La increíble y satisfactoria caída de Badabun Badabun, 46 millones de seguidores con un promedio actual de 8 mil visitas por video ¡Dios! ¡Le va peor que el Atecito R! No es que uno de los canales más grandes de YouTube latinoamericanos tuvo el peor y más grande declive en la historia de YouTube Debido a diferentes controversias, Badabun fue demandado, destrozado y olvidado Badabun es una productora de contenidos audiovisual, cuyo canal de YouTube fue abierto en octubre del 2014 Y el primer video que aparece como publicado es del 5 de diciembre del 2014 Los primeros videos de este canal son acerca de curiosidades, trucos, experimentos para lo que en ese entonces era contenido viral Parecía otro canal de YouTube con contenido viral hasta que varios YouTubers comenzaron a comentar y compartir su contenido Entonces, la verdadera viralización se notó Actualmente Badabun es el canal de YouTube con mayor crecimiento en México y tiene a la fecha casi 47 millones de suscriptores Creador de este canal se llama Ever Bujorquez y uno de los distintivos del canal es la voz que narra algunos videos Que es la de Víctor González, quien además de la voz es mano derecha de este canal que se originó en Tijuana En su momento el canal de... Badabun te va a chingar, mejor quita eso Pero a Badabun le va bien en Facebook y tengo entendido que les va bien Sí, probablemente les sigue yendo muy bien, pero igual, o sea, no es lo mismo, chat No es lo mismo que como estaban en la época en la que todos sus videos agarraban 50 millones de views 20 millones de views Y luego en Facebook igual o mejor Y aparte a la gente como que le gustaba su contenido ¿Se acordáis? La época en la que empezaron con el Tukacha Cheater robado Pero en español Y lo de déjame revisar tu teléfono Por 20 pesos De la B tuvo en su poder exitosas series como Exponiendo Infieles, Mansión de Influencer, Entrevistamos A, ¿Qué pasaría si...? Entre otra serie de videos que uno a otro contaban con millones de visitas Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué un canal que generaba millones de visitas...? Según yo, lo que ocurrió con Badabun es que... Bueno, como que se alucinó el pendejo ese, el Víctor Y luego aparte, como que hubo peleas entre todos, ¿no? Entre la Lisbeth y el Juan de Dios y no sé qué mam... No me acuerdo qué mierdas eran Son nombres de famosos randoms que solo conocen los que están ahí metidos en los chismes estos Pero... como que todos se fueron bien a la verga, ¿no? Por ende millones de dólares en ingresos Hoy en día sube un video y ni siquiera alcanza las 20.000 visitas Representando esto menos del .01% de la cantidad de suscriptores que tiene Se puede ver el lado externo, pero se desconoce el interno El primer punto sin retorno de Badabun pasó en 2019 Cuando ex protagonistas denunciaron la violencia y el abuso que vivieron al trabajar en la página de entretenimiento Se tratan de Alex Flores, Kim Chantal, Daniela Quinn Buenrostro, Kevin Anchutegui y Dani Álfaro Quienes decidieron tomar el micrófono para contar sus versiones de lo que vivían en esos momentos Estos nos hicieron famosos, ¿no? Tocaron temas desde el acoso sexual hasta la explotación laboral Pero no solo ellos, sino también quien era la protagonista que todos recordamos como la verdadera chica Badabun Lisbeth Rodríguez Por esas semanas del 2019, a través de historias de Instagram Contaría cómo se sentía limitada por las normas del canal Y pidió consejo a sus seguidores, ya que quizás era momento de renunciar Esta última, Lisbeth, era la presentadora de la serie más conocida del canal Exponiendo Infieles La cual, el 16 de febrero del 2019, una internauta de nombre Norma González Se daría a conocer debido a que presentó pruebas sobre los montajes que hacían con los protagonistas Pues en realidad solo se trataba de actores O más... Come on, bro, pero era obvio, ¿no? A ver, yo creo que era muy obvio, ¿what? Bueno, pero es que hay gente muy pendeja en internet, la verdad Sobre todo en Facebook Bien de personas... Probablemente hay gente en Facebook que ni supieron nunca que era fake Pero en mi opinión era muy obvio, ¿no? ...contratadas para ese capítulo en el que se suponía la pareja estaba por casarse Pero que, como se dio a conocer, realmente estos dos ni siquiera se conocían en la vida real Tal vez suene un poco ridículo hoy en día Pero la gente en su momento creía que todos los casos eran reales El que sí resultó real fue cuando Lisbeth Rodríguez hizo público mensajes de Ryan En el cual se lograba ver como Luisito Comunica les contaba sobre una aventura que tuvo con una chica que no era su pareja Lo que desembocó en la ruptura de Luisito con la chule ¿What? Otro gran problema que afectó la reputación de Badabun fue su polémica con el youtuber Dross El enfrentamiento se produjo después de que el reconocido... No, Luisito, qué mierda... ...analizara lo ocurrido un 12 de julio en el Centro Comercial Plaza Arts Pedregal Ubicado al sur de México Dross tituló como el viajero del tiempo debido a que tuvo una misteriosa aparición Sin embargo, Badabun vería la oportunidad de desmentir el hecho Mencionando que todo se debió a un efecto óptico de la cámara Que parecía dar la impresión de que el chico aparecía de la nada La respuesta de Dross no se hizo esperar y disparó con todo en contra de Badabun Específicamente de Víctor González Pues fue quien presentó los videos contra el youtuber venezolano Aludiendo a que estos trataron de manchar su nombre Unas nalgadas a Badabun a la verga Eso fue hace 5 años Yo me acuerdo que Washingo le hizo un video a Badabun Y sí le llegó un email del pendejo ese Amenazándolo de que le iba a demandar si no quitaba el video y todo ese rollo Holy shit Y luego como semanas después ocurrió esto de Dross Entreteneros No sobre desinformar Cosa que Badabun quiso tomar a favor para que así las personas esta vez comenzaran a estar de su lado Incluso la disputa se llevó hasta el ámbito personal En el que ambos lados se acusaron el uno al otro sobre acciones totalmente cuestionables Finalmente tras algunas declaraciones de ambos protagonistas Fue Badabun el canal que más dislikes se ganó en el último video de la respuesta de Dross Badabun pide perdón a Dross Nah Es una contribución aunque muy pequeña sería la disputa que generaría Hola Soy Germán contra Badabun En el que incitaría una guerra en contra de Badabun por tener el canal con más seguidores de habla hispana Siendo Germán el que arrasaría con este título después de la nula actividad en cuanto a interacción que está teniendo Badabun En la actualidad el canal continúa subiendo contenido a YouTube A pesar de contar con casi 47 millones de suscriptores Esto no se ve reflejado en las visualizaciones de sus videos La razón fue porque la plataforma consideró a Badabun como una cuenta que compraba bots Por dicha razón le aplicó un shadow ban Es decir ocultaba sus materiales audiovisuales para que nadie los reproduzca Este tipo de acusaciones serían fáciles de confirmar en su social blade Donde se haría evidente como de ganar absolutamente ningún suscriptor en un mes Pasaría a tener 100.000 seguidores exactos al mes siguiente Sí consecutivamente por varios meses Sea por shadow ban por parte de YouTube, por el abuso de bots O por el odio que logró acumular Badabun a través de los años Lo único cierto es que es casi imposible que el canal vuelva a tener vida algún día ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Está muy cabrón, chat! ¡Fuck! ¡Ganó el entretenimiento! ¿True? ¿True, señores? ¿Ganó el entretenimiento? ¿Qué dices, chat? ¿Qué dices, chat? ¡Gracias!